A 10 minutos me han visto llegar a la puerta. Y te apaya lo de Mario. Y abrimos la puerta de la puerta. Y el otro maestro procura los puestantes. Bueno, aquí no, pero... No, le va a caer el agua, le va a caer el agua. Si te queda a tu puestaleta. Que se venga a la puerta allí que... Que se venga a la puerta y que... Que se venga a la puerta allí que... Que venga, que se venga a la puerta allí también. Bueno, sí, ahí está todo, mirando el marco, ahí, arrojando las ventanas. Bueno, a lo mejor un día te recojas algo. Sí, también, es muy bueno además, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. ¿Cómo veas esto? ¿Está de chíper o qué? Vale, es Alteide, creo, que vamos a ir. Ya, ya, ya. Vale, Alteide. Bueno, con eso despejado. Mira, 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 mira. No, 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 no. No, 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 no. Pero, yo te digo, la gente, la gente, cuantas antes te de tome, mejor para que ya era pector. Gracias. Claro. Bueno. Mira, un cachito. Bueno. Un cachito. Sí, bueno. Ahora vamos a ver si es buena. ¿No? Sí. A ver. Un cachito, yo no sé ya. No. 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 Gracias. 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 Gracias.